Durante Semana Santa los dueños de lo ajeno no se hicieron esperar, pues en videos de cámara de seguridad se evidencian dos hurtos en diferentes puntos de la ciudad. Como este en el barrio Palmira, donde quedó registrado el momento en que este hombre de camiseta verde con pantaloneta roja llega hasta donde están ubicados unos contadores de agua de una vivienda, saca una bolsa grande negra, se agacha y sin ningún reparo se lleva una tapa de dicho contador. En un sector de la zona rosa, propietarios de un establecimiento comercial hicieron llegar a enlace noticias el video en el que quedó registrado cuando dos hombres de camiseta naranja se robaron un pino que hacía parte del jardín de este lugar. Se logra observar cuando los sujetos llegan con una carretilla y uno de ellos, alto y de contextura delgada, se acerca a la jardinera y rápidamente arranca el árbol y se va con él. Quien hace la denuncia asegura que se trata de las mismas personas que le hacen mantenimiento a los jardines, quienes después del descuido de los propietarios se roban las plantas, asegura que este actuar de los delincuentes se ha vuelto recurrente en el sector. La comunidad hace el llamado a las autoridades para que hagan presencia en el sector y eviten estos hechos delictivos.